Este escenario será el templo de la música vallenata a partir de este viernes cuando se dé cita al tercer festival de acordeones y canción inédita en el municipio de Algarrobo Magdalena. Del 12 al 14 de noviembre el municipio de Algarrobo en el centro del departamento del Magdalena será epicentro de la tercera versión del festival de acordeones y canción inédita del Valle de Ariguaní que congregará a un nutrido grupo de participantes aficionados en el arte del instrumento alemán. El vallenato se viste de gala, vamos a estar a la altura de los grandes eventos como se han desarrollado en un festival vallenato del Valle de Upar o como el carnaval o como los grandes eventos que se han desarrollado en Bogotá pero que en esta ocasión es aquí en Algarrobo. Le hemos puesto el alma, le hemos puesto el corazón en aras también de reactivar la economía, de fortalecer nuestros artistas del folclor vallenato. Sabemos que el mejor legado que puede dejar una civilización son sus expresiones y sus tradiciones culturales. La Plaza Central y el Parque Temático, obras construidas en la administración de la encimia educadora Lisette Belén Prieto Montejo, quien actualmente cumple su segundo periodo como alcaldesa de esta comunidad de gente buena, laboriosa y progresista, será el escenario natural de este evento donde la caja, la guacharaca y el acordeón se confunden en un clamor o canto a la vida. Como ustedes ven aquí está el bloque Beto Villa donde funciona la Escuela de Música de Acordeones en homenaje a este gran exponente del acordeón que nos llena de orgullo, nos orgullece y también decirle que es nuestra mano principal aquí para impulsar todos estos nuevos talentos en acordeón, pues sabemos que la única manera de poder descubrir los talentos es a través de la generación de espacios como este, el tercer festival vallenato que se va a desarrollar aquí en el municipio de Algarrobo. Aquí en esta administración, a través de esta Escuela de Formación de Música, cualquier niño que no tenga para comprar un acordeón tiene la posibilidad aquí con maestros de calidad pero también con unos instrumentos y se les facilita poder desarrollar estabilidad en tocar un instrumento como el acordeón que nos representa y que significa tanto para nosotros. Por primera vez en el departamento del Magdalena la presentación de la Sinfónica Vallenata, integrada por siete reyes del Festival de la Leyenda Vallenata en Valledupar, quienes vestirán de gala la música de Francisco el Hombre. Vamos a disfrutar de los grandes expositores del acordeón, son siete reyes vallenato, un juglar vallenato que también nos va a acompañar. Todo está listo para que suenen los acordeones y con su lírica y armonía inunden de alegría al ritmo de la puya, el son, el paseo y el merengue, el Valle de Ariguaní. Del 12 al 14 de noviembre, todos los caminos conducen al municipio de Algarrobo Ganador. Hoy Algarrobo, tierra de gente pujante, tierra de gente hospitalaria, los invita a todos, propios visitantes del departamento, de la región, del país y también personas que van a venir a este evento del extranjero, a que lleguen y disfruten de todas esas cosas buenas. El Valle de Ariguaní se viste de gala con el vallenato en el municipio de Algarrobo. Esta es toda la información para Tairona Digital con Alex David Beltrán, porque la noticia es ahora.